hola les habla el doctor alejandro cegebre especialista en salud en enfermedades gastro intestinales y hepatobiliares soy el rey del colon rey del hígado rey del reflujo y rey del papilón el poder de los lignanos ustedes saben que los lignanos son unos antioxidantes muy poderosos que se encuentran en las plantas y además de ser antioxidantes son antiinflamatorios y son antitumorales o sea son anticancerígenos son antioxidantes muy poderosos de pronto usted los conoce los lignanos por ejemplo de la linaza que es una de las semillas de lino pues el lino usitatisicum el lino o linaza nuestras semillas que el aceite es muy bueno que es anticancerígeno contienen unas sustancias que se llaman lignanos que son prácticamente compuestos fenólicos son antioxidantes de las plantas son metabolitos secundarios de las plantas y que los encontramos en muchas plantas por eso es que yo les recomiendo mucho la semilla de linaza la semilla de calabaza a la semilla de girasol la semilla de amapola el maní la almendra los frijoles los frutos rojos encontramos la linaza en todas estas semillas la segunda semilla que tiene más concentración de lignanos es el ajonjolino o el sésamo o el sésamo o sésame sésame sí que es la semilla del sésamo o de la de la jonjolí y la primera por supuesto es la semilla de lino o de linaza que es linum usitatisicum ahora también los lignanos son considerados fitoestrógenos para los fitoestrógenos más conocidos son las isoflavonas que la gente conoce las isoflavonas de soya que se le mandan a las mujeres menopáusicas y que tienen una actividad estrogénica muy leve muy baja y no se asusten cuando yo digo la palabra estrógeno porque los estrógenos del ser humano pueden llegar a generar cáncer en las mujeres cáncer de mama porque hay un cáncer de mama que es causado por estrógenos ok por eso es que los estrógenos las son armas de doble filo en las mujeres pero los fitoestrógenos que no son estrógenos como tales sino que son antioxidantes antioxidantes con acción estrogénica la acción estrogénica de estas plantas porque fito es planta es muy mínima es muy baja y no produce cáncer o sea los fitoestrógenos de las plantas no producen cáncer así que no se preocupe puede consumir lo que quiera al contrario te ayuda a prevenir cáncer y te protege del estrógeno humano que no te vaya a generar un problema entonces los fitoestrógenos más comunes son los lignanos y las isoflavonas de la soya esos son los importantísimos fitoestrógenos que conocemos los lignanos y las isoflavonas de soya ahora porque estoy hablando de los lignanos estoy hablando de los lignanos porque como estamos hablando de los adaptógenos y el adaptógeno que les voy a mencionar en el próximo vídeo es la esquizandra sinensis y es una adaptógeno muy rico en lignanos ok y es una planta muy protectora y es anticancerígena y nos protege de muchas enfermedades entonces por eso estoy mencionando los lignanos para que ustedes entiendan que los lignanos son compuestos fenólicos son antioxidantes muy poderosos del reino vegetal y que se encuentran en muchas semillas por eso es que yo siempre les recomiendo a las personas que consuman semilla de lino que es la de linaza semilla de calabaza semilla de girasol semilla de amapola almendras frijoles maní todo lo que tiene que ver con frutos secos el ajonjolí que es la segunda semilla más rica en lignanos los frutos rojos que son las bayas ok frutos rojos también contienen muchos estos estos antioxidantes poderosos que son antiinflamatorios y son anticancerígenos así que tengan presente que estos lignanos se encuentran presentes también en uno de estos adaptógenos que el cual les estoy hablando que se llama la esquizandra sinensis que es la bayas o la frutica de los cinco sabores que es dulce salado amargo picante y ácido así que ya saben no se asusten cuando escuchan la palabra fitoestrógeno tiene estrógeno yo no lo consumo no los estrógenos del reino vegetal no producen cáncer los estrógenos que te pueden llegar a producir cáncer son los estrógenos humanos y los estrógenos sintéticos te lo dice el rey del colon